Tengo entrevistada aquí en el piso y vamos a hablar de un tema que, la verdad, a mí me asusta un poco. Voy a ser totalmente sincera y vamos a hablar de bruxismo, ¿sí? Con la odontóloga Mariana Quintana. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día, te iba a decir. Buenas noches. Buenas noches, Orne. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contame un poco de qué hablamos cuando hablamos de bruxismo. Bueno, el tema bruxismo es un tema que hace mucho tiempo que se padece, pero bueno, es como que ahora se le ha dado más relevancia porque hay mucha más información y muchas más medidas para poder solucionar el problema. Y la gente también presta más atención a los signos y los síntomas que tienen, que no siempre son dentarios y entonces concurre a la consulta y puede ser más fácilmente diagnosticado. En realidad el bruxismo es un trastorno que es involuntario, generalmente, que lo hacemos sin darnos cuenta y que generalmente se provoca o se realiza de noche. Y muchas veces nos enteramos porque nos dicen las personas que duermen con nosotros a hacer ruidos con los dientes cuando dormís. Ese trastorno es un trastorno que consiste en frotar o rechinar los dientes, haciendo un ruido particular, y muchas veces no solo rechinarlos o frotarlos, sino solamente apretar los dientes. Por eso nosotros decimos que puede ser céntrico o excéntrico el bruxismo. El bruxismo céntrico es cuando por ahí estamos trabajando y de repente ante la tensión del trabajo nos encontramos como que estamos apretando la boca con los músculos maceteros muy contracturados y demás y después que terminamos la tarea y nos damos cuenta de la contracción y la fuerza que estamos haciendo con la boca y con los dientes. Y ese es un tipo de bruxismo que es céntrico y que se llama clinching y es tan o igual nocivo como el otro, que es cuando se frota y se escucha el ruido y se destruyen las piezas dentarias. Esto es todo producto de los nervios, digamos, de la gran tensión, del estrés, del día a día. Entiendo que es un poco eso, porque si uno lo hace... Sí, la causa del bruxismo es multifactorial. Por eso a mí me gustó un día cuando, recabando información y en los cursos, nos decían como que es una patología, en realidad el bruxismo es la manifestación clínica de muchas patologías, porque no hay un agente causal único y específico. Hay varios agentes causales que en general confluyen como para terminar dando como resultado esta manifestación clínica, como en otras personas puede ser la gastritis, las úlceras u otro tipo de trastorno a nivel corporal. En nuestro caso, el tema del estrés o el tema psicosocial que nosotros vivimos tiene muchísimo que ver. Eso también tiene que ver o afecta a lo postural, porque depende de cómo estamos nosotros estresados, cómo tenemos nuestra musculatura contracturada, si tenemos problemas cervicales y demás, todo va a tener que ver con el tema del bruxismo, porque hay muchos músculos de cabeza y cuello que se insertan en la base de la mandíbula. Entonces, eso es lo que hace que por ahí se genere una mayor tensión muscular y en los momentos donde tenemos que estar en reposo o en relajación, esos músculos siguen en contracción y generan el trastorno del bruxismo. Otras causas pueden ser como, por ejemplo, la malposición dentaria o dientes que no estén en su correcta alineación generan como un signo de alerta dentro de la boca y podemos responder a esos signos de alerta generando la fricción dentaria o la contracción muscular que genera el frotar los dientes. Otras causas pueden ser neurológicas. Hay mucho bruxismo, muchas patologías neurológicas que tienen como consecuencia el frotamiento de los dientes o el rechinamiento de los dientes, que es el bruxismo. De todas maneras, son una de las enfermedades muy relevantes que hay hoy en día porque causan realmente muchas dolencias, como el tipo de desgaste dentario que se genera, dolores de cabeza, dolores de oído, contracturas musculares, zumbidos. Muchas veces se concurre, el paciente deambula por diversos consultorios de clínica médica buscando una solución y en realidad la solución es multidisciplinaria y tiene que ver también con la boca. Porque es muy común también que muchos de los pacientes que tienen un bruxismo avanzado son pacientes que por ahí tienen la boca sana y las evidencias entonces dicen no, pero yo tengo la boca bien, ¿cómo puede ser que me pase esto? Y la evidencia la tenemos nosotros en el consultorio con las pequeñas facetas de desgastes o las grietas que se provocan en el esmalte dentario producto del apretamiento de los dientes. Bien, yo te voy a preguntar y justo lo dijiste, ¿desgaste? O sea, ¿puede que el diente de tanto forzarlo, apretarlo, esto de rechinarlo, empiece como a alizarse? Sí, totalmente. Se desgasta. El esmalte dentario es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo. Los músculos masticatorios son los músculos que más fuerza ejercen en el cuerpo. La prueba está, había unos programas hace mucho tiempo que traccionaban camiones y demás con un bucal. Bueno, esa prueba te la da que los músculos maceteros, los músculos elevadores de la mandíbula y demás son los músculos que más fuerza ejercen en el organismo. Entonces, vos imagínate que esa fuerza descargada sobre la superficie dentaria y en el momento que se genera el frote o el pulido, va desgastando el esmalte dentario a dejarlo en porciones mínimas. Hay gente que realmente pierde prácticamente la totalidad de su corona dentaria. La corona dentaria es lo blanco del diente, lo que nosotros vemos. Obviamente, eso trae otras consecuencias que son a nivel de los tejidos de sostén, como reabsorción de hueso, alteraciones en el tercio inferior de la cara. El tercio inferior de la cara se ve disminuido, esas caras que parecen como las personas que están como avejentadas porque estén como ese tercio inferior mucho más caído y con las comisuras hacia abajo, como los pacientes más ancianos. Entonces, es todo un trastorno que va generando todo ese tipo de consecuencias y que a eso se le suma muchas veces que genera dolor por sensibilidad, saltos o ruidos a nivel de la articulación y que realmente son muy molestos. Bien, 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 muy bien. Estaba pensando, digo, ¿en cuánto tiempo se puede producir todo esto que acabas de mencionar? Desgaste dentario, bueno, la sensibilidad, todo esto que acabas de mencionar, ¿tiene un periodo o eso a lo largo de años? Y en un momento, bueno, hasta acá llegó, dijo la dentadura, cambiame, fíjate que me pasa. No, a ver, el bruxismo es progresivo, no es una patología que sea rápida y extrema, se va generando a lo largo del tiempo y por eso en los odontólogos es muy importante la concurrencia al control porque podemos darnos cuenta con pequeñas facetas de desgaste en dientes muy puntuales como son los caninos que empiezan a perder la punta o la cúspide y eso lo podemos empezar a interrogar al paciente y ya podemos empezar a darnos cuenta de qué es lo que está pasando en esa boca sin que llegue a un deterioro más grande. Pero en general es progresivo y a lo largo de los años. Es muy difícil que un paciente en situaciones de clínica normal, sin ningún trastorno neurológico o enfermedad neurológica, te provoque una reabsorción dentaria agresiva o brusca de un día para otro. Eso se va dando, el paciente lo va notando y llega un momento que concurre a la consulta porque realmente no se ve bien, no se gusta y lo padece, no es cómodo. No, me imagino aparte que debe ser, hasta llega un punto debe ser mucho dolor, mucha incomodidad para todo, para masticar, para todo. Sí, porque vos pensá que la altura que se pierde del tercio inferior de la cara, el paciente está permanentemente ejerciendo fuerza para poder llegar a ocluir, a morder, a estar en esa posición de poder atrapar el alimento, de poder tener la intercuspidación, la relación intermaxilar como corresponde. Entonces, esa permanente contracción muscular está generando molestia, malestar, dolor, cansancio, muchas cosas que realmente no son deseables. Bien, bueno, dijiste, llega el paciente al consultorio y de ahí a más, ¿cuál es el trabajo de la odontóloga o odontólogo? Bueno, el tratamiento, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene un bruxismo leve, la indicación es primero hacérselo notar al paciente, indagarlo, ver cuáles son sus hábitos, porque no solamente tiene que ver el desgaste o el estrés, también tiene que ver lo que consume, hay que, a todo eso hay que ayudarlo un poco porque todo no pasa por la medicación. Bueno, bueno, bárbaro, estamos estresados, nos tomamos una pastillita que nos mío relaje y ya está. No, lo ideal es que no, tratamos de generar hábitos saludables desde lo biológico como para que el paciente pueda cambiar de actitud y conductas que lo favorezcan en general, no solamente en los dientes. Y se trabaja interdisciplinariamente con otras áreas, como puede ser kinesiología, osteopatía, trabajamos mucho con mindfulness como para tomar conciencia al paciente de lo importante que es tener una buena concentración, sobre todo antes de dormir, como de relajar y despojarlo un poco de todas esas tensiones que tenemos en el día y que, por supuesto, van reflejadas después en los dientes. Entonces, el paciente que viene y vemos primeras facetas de desgaste, ya nos ponemos en alerta y si el paciente manifiesta tener conocimiento de algo de esto que le estamos diciendo, que lo hace consciente, se pueden colocar placas de miorelajación finas, muy chicas, muy simples, que son como para quitar la intercuspidación entre los dientes y que relaje un poco la musculatura. Ya cuando el grado del bruxismo es de severo o moderado alto a severo, ya tenemos que plantear primero una rehabilitación dentaria o oral, devolverle al diente la estructura y la altura para que pueda ejercer su función dentro de la boca, aparte de cualquier otro dispositivo que sirva para mí o relajar, para hacer la relajación muscular y la pérdida de esa tensión que se genera el hecho del estar en contacto con los dos maxilares. Bien. ¿Hay alguna idea particular donde vos notes que hay más de este bruxismo, que se genere más en adolescentes, más el adulto? Mira, en un momento, porque también es muy frecuente la consulta por el bruxismo infantil. O sea, el papá va y te dice, mi nene hace mucho ruido cuando duerme. Hay etapas de la infancia donde el bruxismo se considera fisiológico. Es normal porque la dentición primaria tiende a aplanarse. Entonces, es muy normal que la musculatura tense y lleve a aplanar las cúspides dentarias hasta que aparecen los dientes permanentes. Hasta ahí se considera que es normal o fisiológico. Ya a partir de la adolescencia tenemos que empezar a tener en cuenta qué tan fisiológico es eso o ya se vuelve o se torna patológico. Hoy normalmente la edad promedio de la consulta hasta hace un par de años atrás, anterior a la pandemia, era más o menos entre los 25 y los 30 años, que es cuando está la edad activa, digamos, de la persona como más a full, porque es cuando uno empieza con toda su actividad o ya está en esa situación laboral que nos generan obligaciones, compromisos y demás y genera ya toda esa situación de estrés. Hoy se está viendo mucho en adolescentes por el tema del uso de pantallas y el tema de la tensión que genera la concentración puesta en el juego. Está comprobándose posturalmente y demás que está siendo una incidencia muy grande la de adolescentes y jóvenes adultos antes que el adulto mayor, el bruxismo. Así que los papás a tener en cuenta también un poco eso. Bien, bien. Bueno, buen dato eso. A mí no más que lo pregunté porque me llama la atención, digo, siempre hablamos del adulto, digo, bueno. No, los chicos hoy es un tema y que se ve mucho en el consultorio y se ven los desgastes dentarios. Chicos que están sin problemas de malposición dentaria, sin problema de caries, que concurren a un control habitual. Señal de alerta, las facetas de desgaste dentario provocadas por bruxismo. Bien, Mariana París, cerrando la nota, ¿alguna recomendación particular? No, la recomendación bruxismo es un tema que da para hablar muchísimo en alguna otra oportunidad seguramente lo volveremos a tocar, sobre todo en los tratamientos y demás, que por ahí la gente que quiera evacuar sus dudas o hacer sus preguntas, aquí estaremos para responderlo. Y los iremos tocando en mayor profundidad. Esto es un tema muy a grosso modo como para entrar en tema y que todo el mundo pueda darse cuenta de cuáles son los signos o los síntomas. Si estamos, recordar, permítime recordar eso, si estamos en una situación de trabajo y vemos que estamos apretando los dientes, estamos como en una situación de esforzar el cierre de la boca y después nos damos cuenta que eso nos cansó, que no es normal, eso es una señal de alerta. Si vemos que nuestras piezas dentarias ya no tienen la misma forma, sino que tienen líneas o facetas de desgastes horizontales o líneas de quiebre en el esmalte verticales, como si estuviera quebrado el esmalte, es otro signo de alerta. La sensibilidad dentaria, zumbidos o dolores a nivel del oído, dolores de cabeza o a nivel de la articulación o simplemente sentir la zona de los músculos maceteros, que es la zona de las mejillas, cansada, cuando sobre todo nos levantamos, que estamos en la etapa de reposo. ¡Gracias!